Hay millones de personas en el mundo que tienen la suerte de no haber oído jamás el sonido de una pieza de artillería, que han desterrado la posibilidad de una guerra del horizonte de sus vidas, que pueden crecer y prosperar sin miedo a que la violencia destroce de un día para otro sus sueños y sus ilusiones. Pero año tras año también hay millones de personas que tienen que acostumbrarse al estruendo de las explosiones y a la incerteza de vivir un presente en guerra. En el año 2021 se registraron en el mundo 32 conflictos armados, dos menos que en los años anteriores. No obstante, en 2021 sí aumentaron los conflictos más graves, los denominados de alta intensidad. Son los conflictos que causan más de mil muertes al año y que alteran por completo la vida en los territorios afectados. Por primera vez en una década, los conflictos de alta intensidad han representado más de la mitad del total. Aunque la mayoría de los conflictos armados se desarrollan dentro de las fronteras de un solo país, el 84% del total tenían una importante dimensión internacional. En algunos casos, por los movimientos de personas refugiadas que huían hacia zonas seguras. Pero en muchos otros, por el comercio de armas, la explotación de los recursos o el apoyo logístico y militar que proporcionan otros estados. En Afganistán, por ejemplo, los talibanes intensificaron su ofensiva y tomaron el control del país mientras las tropas de coalición liderada por Estados Unidos completaban su retirada. Solo durante el año pasado, más de 40.000 personas murieron por culpa de los combates que tuvieron lugar en territorio afgano. En el Yemen, el segundo conflicto más sangriento del planeta, se registraron 20.000 muertes en 2021 como consecuencia de los combates, mientras que todos los intentos por instaurar un alto el fuego acabaron en fracaso. Y en Myanmar, un golpe de estado derrocó al gobierno surgido de las elecciones celebradas en 2015, lo que ha acabado provocando graves enfrentamientos entre la junta militar y la oposición. En total, 32 conflictos armados durante 2021. Nueve en Asia, cinco en Oriente Medio, uno en América y dos más en Europa. Aunque una vez más, ha sido el continente africano el que ha concentrado un mayor número de conflictos armados. Un total de 15. Especialmente grave es el que tiene lugar en la región del Tigré, en Etiopía, donde los combates se han intensificado a lo largo del 2021 y donde todos los bandos implicados han cometido numerosas atrocidades. Entre ellas, masacres indiscriminadas de civiles, hambrunas intencionadas y el uso de la violación como arma de guerra. De hecho, 18 de los 32 conflictos armados de 2021 se produjeron en países donde hay graves desigualdades de género y donde las mujeres han sido víctimas de todo tipo de violencias. Porque muchas de las víctimas de estos conflictos no eran personal militar. Eran simplemente personas que se escondían en sus casas o que huían de los combates. El 89% del total de víctimas por armas explosivas en áreas pobladas, por ejemplo, era población civil. 2022 no tendría por qué repetir las cifras de 2021, a pesar de que durante el año pasado se detectaron 98 escenarios de tensión en todo el planeta. Situaciones que no llegan a los niveles de violencia de una guerra abierta, pero que en determinadas circunstancias podrían desembocar en un conflicto armado. La comunidad internacional es responsable de que estos escenarios de tensión no acaben derivando en algo mucho peor. La humanidad no ha dado lo mejor de sí misma cuando ha declarado la guerra. Lo ha hecho cuando se ha sentado a firmar la paz. Hello.